Conoce a Andy Wilkinson, un abuelo de 60 años, que tiene un abdomen tan marcado que podría avergonzar a Chris Hemsworth, la estrella de Avengers. Andy, quien tiene siete nietos, a menudo es confundido con un hombre de 30 años. Al preguntarle sobre el secreto de su envidiable cuerpo, Andy comparte algunos consejos y dice que no puedes comprar ni contratar un cuerpo tonificado y fuerte, tienes que ganártelo día a día. Sin embargo, en general sigue seis principios que le ayudan a mantenerse saludable y en forma después de los 60. Toma asiento, agarra tu snack saludable y prepárate para descubrir sus increíbles secretos. Andy es padre de tres hijos, Claire, de 40 años, Lee, de 38, y Sarah, de 36. A pesar de su edad, sigue siendo activo y ágil y muestra una foto con su nieta de 13 años, Sofía. Andy cree que seguir sus seis principios le ha ayudado a mantener su apariencia juvenil y a estar saludable. La esposa de Andy también es entusiasta del fitness. Al ver la figura atlética y la piel lisa de Andy, con mínimas arrugas, podrías pensar que nunca sale del gimnasio, que toma algún tipo de esteroides y sigue estrictamente una dieta, pero no es así para él. Está en contra de los entrenamientos muy agotadores, todo tipo de suplementos y es absolutamente contrario a cualquier inyección o químico que a muchas personas les gusta. A lo largo de los años, ha estado entrenando de manera natural y cree que esta es la única manera de mantener tanto la salud como la juventud. Andy dice que, al mirar a otros atletas, se da cuenta de que los batidos de proteínas, las barras y los suplementos no te ayudarán a alcanzar el cuerpo de tus sueños. Se trata de una alimentación adecuada, controlarla y reducir la cantidad de carbohidratos que consumes a medida que envejeces. Mis seis principios no son solo teorías, son las prácticas que me han mantenido joven y vigoroso. Permítanme revelar estos secretos que pueden cambiar sus vidas. Descubramos los principales principios de juventud de Andy. 1. Mantener la calma. El estrés te envejece significativamente. Es por eso que aprendí a no preocuparme por nada. Intento vivir el momento y no pensar en las cosas malas. Vivir el momento y no preocuparse por el futuro o reflexionar sobre eventos pasados puede ser un desafío, pero es un hábito que se puede cultivar con práctica. Mantener una perspectiva positiva y recordarse a uno mismo que todo estará bien nos puede ayudar a permanecer tranquilos y compuestos incluso frente a la adversidad. Tengo un lema, todo estará bien. Me ayuda a mantener la calma y superar cualquier dificultad. 2. Una noche tranquila. El descanso y el sueño son factores cruciales que contribuyen a la apariencia juvenil de Andy. El no come tarde se asegura de ir a la cama antes de medianoche y duerme en una habitación completamente oscura sin su teléfono. Esto le ayuda a despertar sintiéndose renovado y listo para el día y resulta ser muy efectivo para garantizar un buen sueño nocturno y recuperación. 3. Comer saludable. Recuerda que un cuerpo hermoso es 75% dieta y solo 25% ejercicio. Cuando cumplí 30, me di cuenta de que necesitaba hacer algunos cambios en mis hábitos alimenticios para lograr los resultados que quería. Llegué a la conclusión de que no era necesario depender de suplementos para tener un gran físico. Lo más importante era centrarse en hábitos alimenticios saludables, controlar el tamaño de las porciones y reducir la ingesta de carbohidratos con el paso de los años. Al hacerlo, se ha logrado mantener un peso saludable, sentir más energía y conservar el cuerpo en su mejor forma. 4. Reducir los carbohidratos. Cuanto más viejo te haces, menos carbohidratos y alimentos necesitas en general. He aprendido a ajustar mi dieta en consecuencia para satisfacer las necesidades cambiantes de mi cuerpo. Estos días, encuentro que una pequeña porción de carbohidratos, como solo unas cucharadas de arroz o media batata, es todo lo que necesito para alimentar mi cuerpo adecuadamente. Comiendo con moderación y siendo consciente de las necesidades cambiantes de mi cuerpo, puedo mantener mi salud y vitalidad a medida que envejezco. Es crucial escuchar al cuerpo y hacer ajustes en la dieta según sea necesario, en lugar de seguir un plan rígido que puede no ser adecuado para las necesidades cambiantes. Se debe poner énfasis en consumir menos carbohidratos por la noche. 5. Entrenar no más de tres veces a la semana. Andy dice que los músculos son la base de la juventud y un núcleo fuerte es la base de la salud. Al mirar su figura, puedes ver que dedica mucho tiempo a trabajar sus músculos centrales. Andy ha estado trabajando como entrenador personal durante más de 10 años. Andy continúa, por lo general, entreno con pesas tres veces a la semana durante no más de una hora. Otros días puedo jugar tenis o squash con un amigo y eso es todo. Exigirse demasiado puede llevar a lesiones o agotamiento y no ver los resultados deseados puede ser desalentador. Encontrar el equilibrio adecuado entre ejercicio y recuperación es crucial para lograr objetivos generales de salud y estado físico. 6. Beber mucha agua. Bebo mucha agua, al menos tres litros. El agua es lo primero en lo que debes invertir para tu salud. Puedes aplicar todas las cremas del mundo a tu cara, pero el agua es lo más importante cuando se trata de una buena piel. Cuando se le preguntó si sigue un método específico, Andy respondió, no necesitas reinventar la rueda. Es mejor vivir según los fundamentos de un estilo de vida saludable en lugar de buscar constantemente métodos nuevos y más complicados. Se necesita tiempo para recuperarse, por lo que es esencial descansar al menos un día entre entrenamientos. El enfoque de Andy para su dieta es sencillo y se centra en la alimentación limpia, al igual que su rutina de ejercicios dedicada. Para el desayuno, Andy disfruta de una rebanada de pan con semillas, cubierta con salmón, medio aguacate y dos huevos escalfados. También le gusta tener un tazón de semillas de chía, semillas negras mezcladas con arándanos, semillas de cáñamo y una cucharada de mantequilla de maní con leche de almendras. Para el almuerzo, Andy suele tener pollo cajún, tres cucharadas de arroz y algo de brócoli, ocasionalmente agregará una cucharada de ensalada de col. La cena es todo sobre la bondad cocida lentamente para Andy. Le gusta tener pollo estofado con maíz dulce y verduras congeladas o un delicioso curry de pollo tailandés o indio cocido lentamente con tres cucharadas de arroz. Cuando Andy necesita un refrigerio, opta por un puñado de almendras o nueces de Brasil o una manzana, aunque no suele merendar mucho. Para mantenerse hidratado, Andy se asegura de beber tres litros de agua todos los días y, ocasionalmente, tomará un café o un vaso de vino tinto de buena calidad. En cuanto a los caprichos, Andy se permite una pequeña barra de chocolate negro al 70% o algunos profiteroles. Sabe que todo se trata de equilibrio. Realmente creo que la simplicidad es la clave del éxito en la industria del fitness. Como alguien que está en sus 60 y todavía en gran forma, puedo atestiguar que mantenerse saludable y en forma no tiene por qué ser complicado. La esperanza reside en que, al compartir esta historia y principios de fitness, se motive e inspire a otros a adoptar un estilo de vida saludable. Se ha aprendido a lo largo de los años que las posibilidades son ilimitadas. Las únicas limitaciones son las autoimpuestas. Con dedicación y trabajo duro, es posible alcanzar metas de fitness y mantener un cuerpo saludable. Compartir esta experiencia y conocimientos es fundamental para mostrar que no es necesario ser un atleta profesional ni pasar horas en el gimnasio para tener un cuerpo saludable. Manteniendo las cosas simples y enfocándose en la nutrición y el ejercicio adecuados, cualquiera puede mantenerse saludable y en forma, sin importar su edad. Manteniendo las cosas simples y enfocándose en una nutrición y ejercicio adecuados, cualquiera puede mantenerse saludable y en forma, independientemente de su edad. La extraordinaria trayectoria de Andy sirve como testimonio de que la edad es realmente solo un número. Su dedicación a mantener un estilo de vida saludable y comprometerse con su rutina de fitness es nada menos que inspiradora.